Bueno, se trata de... que hay gente que me ha preguntado que cuánto mide una imagen en centímetros. Claro, aquí lo que pasa es que la resolución de salida viene en píxeles. Pero claro, ¿cómo saber cuántos centímetros son los píxeles? Bueno, la respuesta es muy fácil, pero primero, antes que nada, voy a dejar un enlace a esta página que explica un poquito las diferencias entre DPI, PPI y PPP, que sería la traducción al español de puntos por pulgada. En unas son puntos y en otras son píxeles. Prácticamente, uno se utiliza para impresión 3D, el otro es para ver en pantalla o televisión. Bueno, aquí lo explica bastante mejor que yo. Vamos a por lo práctico. He estado haciendo unas pruebas en Blender y, por ejemplo, para conseguir una imagen de 10 centímetros, 10 por 10 para simplificar, con 292... no, 283. 283 por 283 píxeles. Hacemos un render y nos sale esta imagen. Vamos a llamarla... Espera, un segundo... Imagen, salvar como... Vamos a llamarla... 2. O 3. Voy a llamarla 3. Le quitamos la compresión para que salga el tamaño real y la imagen real. Muy bien. Vamos aquí otra vez y tenemos que aquí esta imagen, si nos fijamos en los detalles que tenemos que activar desde aquí, hay muchas opciones. Activamos las opciones de resolución horizontal, resolución vertical, el ancho y el alto. Y entonces tenemos que esta imagen de aquí, la 3, tiene una dimensión de 283 píxeles por 283. Y resolución horizontal 70 puntos por pulgada. Bien, entonces, ¿cómo calcular esto en centímetros? Abrimos la calculadora... ...y se trata de dividir esta cantidad, o sea, 283... ...dividido por 72... ...y luego lo multiplicamos por 2,45... ...multiplicado... ...¿dónde está? El 2,40... ...no, perdón, 2,54... ...no equivocaste... ...multiplicado por 2,54, ¿qué es lo que mide? Una pulgada son 2 centímetros con 54, ¿vale? Y nos sale que son casi 10, o sea, 10 centímetros, ¿vale? Es correcto. Esto lo podemos comprobar también con, por ejemplo, un programa de retoque fotográfico... ...yo utilizo PyNet, que es muy sencillo. Abrimos el archivo, el 3 hemos dicho... ...y nos vamos a imagen, tamaño del lienzo y veremos que... ...en resolución de píxeles sería 283 por 283 y 72, que dijésemos es la media... ...o sea, 72 es lo que se suele utilizar... ...vamos a hacer esto aquí... ...el DPI que se utiliza es 72, luego 150, 300 y ya 600 es muy grande para cartelería de exteriores y todo esto... ...pero bueno, lo normal son 72 o 150 y como digo, Blender trabaja con 72. ...vale, y esto serían 10 centímetros. ¿Qué más? Podemos, para verlo también de otra forma... ...si cambiamos aquí a centímetros, veremos que aquí pone 10 centímetros... ...9,99... ...y si lo cambiamos a pulgadas, pues 72, o sea, serían 3 pulgadas, casi 4 pulgadas. ...vale, muy bien... ...y otra forma de comprobar que es el tamaño correcto sería abrir un programa como LibreOffice... ...o alguno de estos para texto... ...donde si insertamos la imagen tal como viene, sin cambiar ningún valor, por ejemplo el 3... ...vemos que ocupa exactamente 10 centímetros. ...vale, o sea, las medidas son perfectas. Bueno, en esto he hecho varias pruebas, me he puesto esta cantidad, no se trata tampoco de hacerlo milimétrico... ...tampoco creo que se pudiera, pero... ...2,83 para 10 centímetros, luego se puede multiplicar, o sea, podemos hacer la operación al revés... ...para decir, quiero una imagen de, no sé, 18 centímetros, por ejemplo... ...pues la operación sería la contraria a esta... ...si aquí hemos multiplicado por 2,54 y hemos dividido por 72, aquí sería al revés, sería... ...centímetros, quiero 18 centímetros, tengo que dividirla... ...por 2,54 para que me salgan pulgadas, y una vez tengo las pulgadas... ...ahí, pero... ...serían 7 pulgadas, 7,08... ...sería multiplicar 7,08, multiplicar... ...eh, no, perdón, me he hecho el lío ahora... ...dividido por 2,54 y multiplicado por 72... ...ahí, joder... ...510, tendríamos que hacer una resolución de 510... ...aquí, 510... ...imagen, salvar, cómo... ...voy a hacerlo sin compresión... ...eh, voy a ponerle... ...18... ...para acordarme de que quería 18 centímetros... ...vamos a descargar... ...detalles... ...18... ...sería 510,72... ...vamos a hacer la operación otra vez ahora al derecho... ...sería 510... ...lo voy a ahorrar primero... ...510... ...dividido... ...por 72... ...y multiplicado... ...por 2,54... ...y nos daría 18 centímetros, ¿vale? Pues esto sería, dijésemos, la forma de recalcular al revés... ...si yo quiero una imagen de 18... ...y el resultado que me da, pues sería... ...510 por 510... ...blender... ...y el momento nada más... Gracias.